La Televisión Analógica En todos los hogares de nuestra patria Vamos a ver mejor la televisión Vamos a escuchar mejor la televisión Es sencillo de conectar Es fácil conectar Y en tres sencillos pasos Lo vamos a realizar Paso 1 Si tienes antena exterior, conéctala al decodificador Nosotros tenemos antena interior Paso 2 También se puede conectar tu decodificador A tu televisor Lo puedes hacer de tres maneras Por audio y video Conecta el decodificador A las salidas de audio y video De tu televisor Blanco, amarillo y rojo También por HDMI Conecta el decodificador A la entrada HDMI Y por videocomponente Conecta el decodificador A las entradas de videocomponente De tu televisor Falta un solo paso Y paso 3 Conecta el decodificador Conecta el decodificador A la entrada de antena ING de tu televisor Por la salida de RF TV del decodificador Desde la salida RF A la entrada ANT ING de tu televisor Listo Ya podemos ver televisión digital abierta Ahora sí Podemos ver y escuchar mejor la televisión La televisión digital abierta la podemos ver todos Por eso es inclusiva Es por señal de aire y todos la recibimos Por eso es gratuita Podemos seleccionar qué ver Es interactiva Movilidad Y si los teléfonos tienen esta nueva tecnología También podremos disfrutar De la televisión con mejor imagen y audio Donde te encuentres Todos los que vivimos en esta patria Tenemos derecho a una televisión gratuita De alta definición y con mejores contenidos La televisión digital abierta Televisión de calidad para todos y todas La televisión digital abierta